bueno entonces seguimos acá así es vamos a grabar un vídeo más para los suscriptores del canal soy chapín ajá amigos pues estamos muy contentos el día de hoy venimos a hacer algo muy especial así que quédense hasta el final de este vídeo que yo sé que les va a gustar lo que vamos a hacer también es gusto de la persona de la persona beneficiada y estamos muy contentos porque estamos llegando al final de un proyecto más y pues es una forma de que los suscriptores pues confían en el equipo soy chapín es una forma de demostrar la gran confianza que tienen los suscriptores en el canal soy chapín entonces pues estamos muy contentos y antes de adentrarnos al lugar y hacer el trabajo pues vamos a disfrutar de un delicioso desayuno aquí a la orilla de la calle mientras tanto yo traje un delicioso fresco de chía de limón el limón con chía porque sólo chía no fíjate que es increíble pero yo no lo sabía verdad y ahora ya lo sé pero la chía es muy buena para la digestión de hecho sólo aquí ya me ayuda bastante a mí sólo acá y aún más si yo me tomo el tiempo de hervir la chía en un poco de agua supongamos que como que si fuera a servir la jamaica por decirlo y después lo dejas caer ya y hervida y después me tomo sólo la agüita de la chía hervida entonces lo que hace lo que hace al y eso te lo tragas o ahí lo dejas abajo no me lo trago por eso es que eso rapidito baja pero me quedo viendo y todo abajo al final de que me estoy tomando la al final de que me tomó el fresco pues ya me lo voy tomando de un solo porque como rápido baja sí pues en lo que lo menea lo destapo mira ya está bajando a ella no a ella no se te bajó todo ya no me da tiempo de vamos a empezar por carmen tamarín tamarín oigan como se movía cuando sí porque se le acabó el hielo trae bastante pedazos de hielo y se le acabó pero ya no lo lleno porque a veces no me lo termine y ahí tiene como un mensaje va buenos días dice 7 am ah sí hidrátate recuerda tu meta sigue así eres sorprendente no te rindas ya falta poco lo lograste pero bien ahí se calcula de agua que tienes que tomar es que nosotros tenemos que tomar cierta cantidad de agua pero lo mejor o la mejor opción es de que uno se pese entonces si te pesaste 100 kilos pues lo dividís la cantidad de peso en 7 digamos 140 kilos dividido en 7 y lo que te de esos vasos te tienes que tomar de agua supongamos yo peso 125 en 5 en libras ajá en libras entonces eso ahí lo tienes que dividir en 16 135 dividido en 16 16 ajá ¿cuánto pesas? ¿cuánto pesas? 135 dice ya no recuerdo cuánto pesas yo estoy pesando 234 y lo dividí en 16 me tengo que tomar 14 vasos de agua y medio al día de 8 onzas el doble que la carne ajá ¿y lo has logrado? dos veces lo he logrado nada más no he podido lograr tomarme los 14 vasos de agua solo dos veces ¿cuántas botellas serían? son 4 botellas y media porque cada botella dijiste que traía 3 va ajá de las ah si esa trae más esa trae un litro la otra tiene 7.5 7.5 son 3 botellas la otra está en mililitros tiene 750 mililitros que agarra 3 vasos de agua de 8 onzas entonces pues vamos a ver Carmen ¿qué trae? yo traje plátanos cocidos solo así lo puedo comer después no pasa frito no frito no me pasa por el aceite frito no me pasa frito no me pasa pero si ahí mirá también traje frijoles colados con espagueti capuchica ay te salieron buenos los aguagates si mira vamos a ver Charlie ¿qué trae? yo para empezar el aguacate a mí me gusta mucho el aguacate aparte puro potasio si aparte que es muy saludable las grasas son monoinsaturadas muy rico y también unos frijolitos creo que me echaron acá ah si frijoles mira pero parado frijoles caldositos ahí está unos frijoles caldositos huevos y huevos creo me echaron me echaron varias comideras como que me echaron me echaron caldo de pollo mira lo que querías ayer lo que quería ayer ala que rico ajá mira ah puchica mi amor a las 5 a las 5 a la mañana se tiró de la cama a cocinar yo le dije ayer vio ella que vos querías caldo de pollo ayer vio que yo quería caldo de pollo y aquí me echó huevos mira tortas hoy como que me echó un montón de comida de hoy que te dije que es el pozo ajá si pues ahí está son tortas son tortas de huevos y viene otro por aquí vos la madre hoy se me echaron comida desayuno almuerzo y cena ah unas pechuguitas mira de rosario se dio cuenta que ese día que anduvo con nosotros da hambre no hay tan fácil comida no tan fácil con la comida no se consigue tan fácil cuando andamos en la nueva pues algo algo comemos allá en la nueva ahora cuando cuando venimos aquí al rosario pues es un poquito más difícil un poquito más difícil encontrar comida rica ay como pesa el esposo jajaja que estaba afuera haciendo dedos anda y mi mamá iba a trapear el día que estancé ajá y ahí un trapeado pesado no no ya no trapea jajaja no me gusta trapear oye mucho peso si y más era lo que te cansaba se le sirve y no trapeado casi nada y como este lo acostumbraron es que tengo en la casa ajá si solo le barrí y le sacudí doña Ana miren haciendo la limpieza la primer limpieza de su casa adentro ya barrió doña Ana miren amigos que chulo quedó el piso ahorita pues ya está seco todo 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 ya está bien seco las paredes también vean ahí está entonces pues se llegó el gran día amigos doña Ana le queremos dar la noticia venimos venimos a pintar su casa gracias jajaja ya solo hace falta la pintura y la instalación de la luz eléctrica para decir cien por ciento terminada la casita de doña Ana pero hay buenas noticias si gracias a Dios tenemos dinero para hacer esos trabajos gracias a Dios que bendición va doña Ana es cierto se dio cuenta que desde que iniciamos su construcción hasta terminarla ha sido sin parar gran bendición gran bendición pues y entonces miren preséntenle chicos la pintura doña Ana aquí el Raúl el más pesado y las chicas las pequeñas veamos para que doña Ana y le dicen que colores los colores que ella quería este es un blanco antiguo para el interior de su casa blanco antiguo ahí quedate Raúl bien la aguantada ajá ya no vamos a bajar uno para leer que es este es verde citrón verde citrón ajá este es estaño estaño un gris un grisito un grisito ok este también es verde veamos y este también es verde como escucharon ahí el video que dijo que de mí así doña Ana que color les gustaba ajá miren este es el verde el verde ok entonces mire doña Ana y su casa pues van a ser de los colores que habíamos hablado en los videos anteriores vaya y sobre todo los colores que a ustedes les gustaban lo único que adentro pues no le vamos a echar verde sino que le vamos a echar un blanco hueso para que se le mire clarito ajá y no se le mire tan oscuro tan oscuro exacto ajá porque es un color así como que encendido encendido pues ahora el color hueso pues es algo así claro claro ajá y agradable no es tan chillante ajá tan chillante muy feliz muy feliz me imagino doña si estoy muy feliz y siempre pidiéndole a Dios por las personas que si me apoyaron y gracias a ustedes también el grupo de ustedes si muchas bendiciones eso ok entonces pues hay dos con vez aquí tengo dos ajá tres todo esto se compró de pintura vean amigos cinco galones pequeños y la cubeta grande y la cubeta grande también tiene cinco galones cinco galones y no se trajo así otro 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 campo otra cubeta porque como llevan variados exacto llevan tres aquí dos de diferentes colores así es amigos entonces miren que bonita quedó la casa comenten a ver que les pareció todo muy bonito para nosotros está chilero ya venimos listos para pintar para nosotros está chilero y los chicos ya eran preparados también para echar la pintadita en mis kaitas ni se va a ver la pintura no se va a ver la pintura en tus kaitas va a darme otra pintada otra pintada otro retoque aquí también pero son de esos de esos colores son o vos los pintaste no si son son floreados floreados chulo están tus kaitas lo único que yo mira la de la mel la blusa ah la blusa ya la he usado para varias pinturas y para que manchar otra entonces ya agarré esta que hay que darle duro hay que seguirle dando uso personalizada ahora para personalizarla más ponerle una mano aquí ve ahí ve en el corazón no ese no es el corazón y una aquí en la espalda otra mano en la espalda esa me la tienen que poner yo no voy a joder no fue y hay que ponerle una mano a doña a doña ana también el recuerdo ah cuando mire la blusa este este día fue el que me vinieron a pintar mi casa a veces la mano de charlie la mano del mercy del mercy ok amigos pues el el gasto ajá el gasto de la pintura a ver cuánto gastamos en la pintura ok ah mostra eso raulín de lo que se compró también veamos aquí cuánto bueno vamos a ver qué es lo que más se compró también veamos esto es un kit completo de rodillo ok esto es para mover la pintura ajá y esto para echarla y esto para pintarla ok se cayó una la base nosotros se compró un masking para la pared ajá este unas brochas ajá cuatro brochas cuatro brochas una paleta para mover la pintura ajá una brocha más ok bandeja con rodillo ajá y su esponja se compraron tres bandejas tres bandejitas la cosita este es el kit completo todo lo que yo mostré se lo incluyo ok la cosita para mover no se compró por acá tres ajá bueno entonces aquí tenemos para las personas y ahí pueden ver la cantidad de pintura que se compró tenemos los tres de pintura de galón esmalte verde cítrico ajá aquí están los tres y tenemos dos galones de clásica galón clásica esmalte estaño ajá y también tenemos una cubeta y ahí pueden ustedes observar la cantidad ajá y en total se gastó mil mil ciento cincuenta quetzales mil ciento cincuenta ok bueno amigos pintura de agua y pintura de aceite pintura de aceite así es así que nos vemos en un video próximo adiós